El Hospital de Especialidades de Santa Bárbara avanza en su primera etapa, así lo manifiestan las autoridades de la región departamental de salud en Santa Bárbara. En este caso, pues usted lo mira atrás, tenemos el plantel, ya hemos logrado bastante, pues recuerde que la construcción de este hospital pues trae bastante evolución a lo que es pues la salud de nuestro departamento de Santa Bárbara. Vemos cada día los avances que hemos hecho, pues ahora ya veo que tenemos otra nueva entrada, en este caso pues ya las estructuras prácticamente pues están ya alineándose, el cual pues día a día se va avanzando más hasta llegar al plazo fijo que pues es el que nos toca cubrir. ¿Ustedes están vigilantes de cómo van los trabajos? Así mismo en relación con el hospital y con la Ministra de Salud, la doctora Carla Paredes, pues nosotros también con las demás ENDES o autoridades competentes que intervienen en este plantel, en la construcción de este hospital, pues vamos de la mano en conjunto. Cada vez nosotros pues venimos a tomar fotos y vemos el avance para estar más de cerca en la construcción del hospital. ¿En qué etapa está en este momento, doctor? Estamos en la primera etapa, todavía no se ha terminado lo que es el inicio de la segunda etapa, en este caso pues lo que tenemos es la nivelación y la implementación de las diferentes vías que son el acceso a nuestro hospital nuevo. ¿Este hospital no va a ser el que vamos a ver estructuras de paredes, de concreto, de bloques, va a ser totalmente diferente? Así mismo, no tanto así, pero usted le pidió la maqueta la vez pasada en Tegucigalpa y usted miró que es uno de los hospitales que va a construir que son los más grandes. En este caso pues estamos con todos los materiales, empezamos con los arquitectos y los ingenieros pues dando lo mejor de ellos para verificar que sea una buena construcción. Recientemente estuvo el ministro de la CID aquí en Santa Bárbara. Sí, él vino también, a ver, también como nosotros mencionaba, recuerda que nosotros damos un informe y estamos muy de cerca para ver cuáles son los avances que van dando. Hospital de especialidades, doctor, esto va a ser lo mejor que tendremos en el departamento. Bueno, recuerda pues ahí en la mera entrada tenemos lo que es la cartera de servicio que va a tener nuestro hospital y en este caso pues para brindarles lo que es lo principal que es la salud de nuestra población, lo mejor. Los trabajos de terracería del nuevo hospital de área del departamento de Santa Bárbara ya prácticamente están casi finalizados, por lo cual se espera que en los próximos días de inicio la segunda etapa, así lo ha manifestado el doctor Jorge Perdomo, director de la región departamental de salud en Santa Bárbara. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, Roger Iraeta.